¿Cuál es el verdadero significado de esta festividad? A partir de este martes dan inicio las posadas navideñas que celebra la Iglesia Católica durante los nueve días antes de que llegue la Navidad. De acuerdo a la Iglesia Católica, las posadas son un festejo que recuerda el peregrinaje de San José y la Virgen María, en busca de un lugar en donde descansar. Las nueve posadas representan los nueve meses de embarazo que vivió María. El significado es que el tiempo son los días de preparación previos a la Navidad, es una novena, que nos van ayudando a prepararnos espiritualmente para el nacimiento del Salvador. Se va celebrando con muchos elementos, el rezo del Santo Rosario, el acompañar a los peregrinos. Al final, el objetivo de estas posadas previas a la Navidad son preparar nuestro corazón y cada hogar a la llegada de Jesucristo. Pero estas posadas suelen confundirse con otros festejos y en ningún momento recuerdan prepararse a este gran acontecimiento. Hay mucho, vamos a decir, por mucha gente, si está muy todavía revalorado estas celebraciones. Pero sí el exceso de, en toda la, vamos a decir, promoción de consumo que se va haciendo, sí se va desvirtuando y ha ido haciendo que día a día las posadas incluso pierdan todo su sentido. La Iglesia Católica invita a toda la población a meditar en el verdadero significado de esta fecha que se aproxima. Yo creo que lo principal sería no dejarnos llevar por las cosas externas, sino que sea realmente ese esfuerzo o ese deseo de prepararnos interiormente al nacimiento del Señor y darle pues un valor bastante secundario a todos estos festejos más mundanos, por decirlo de una forma, que van desvirtuando la Navidad. Las posadas se celebran desde el día 16 de diciembre y finalizan el 24 del mismo mes. La costumbre mexicana en torno a estas posadas son cantar villancicos, romper piñata, ponche, luces de bengala y la cena en familia. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.